¿Qué necesitas para comenzar en bisutería? Acá te respondo esta pregunta. Bienvenidos a Emprendedores Carol. Uno, define tu público. Es muy importante que empieces a segmentar, a filtrar a quién realmente quieres venderle los accesorios. Hay para cada tipo de persona, cada tipo de generación. Así que defínelo por rango, demografía, hobbies, intereses, tipo de moda o estilos. Y ahí, poco a poco, vas organizando para tu nuevo emprendimiento de bisutería. Punto número dos. Es importante que definas tu técnica de bisutería. ¿Qué accesorios vas a hacer? Consultage, embroidery, alambrismo, tejidos con cuentas de Miyuki. Lo puedes hacer sin ningún problema, pero siempre trata de que haya una técnica que resalte y, por supuesto, que seas muy buena, muy creativo en ese proceso con esa técnica para que puedas crear accesorios. Punto número tres. Identifica tu propuesta de valor. Y aquí me voy a quedar porque es muy importante que sepas cómo hacerlo y es donde la gran mayoría de emprendimientos se confunden un poco y terminan haciendo lo mismo, más de lo mismo. ¿Cómo puedes incorporarlo? Súper fácil. Incorpora alguna esencia, valor o temática que sea distinguida a las demás. Es decir, si quieres incorporar la salud mental en relación a la autoestima con los accesorios, nada te detiene. Si, por ejemplo, quieres hablar de astrología en relación a los accesorios, tampoco nada te detiene. Entonces, ten muy presente todas esas temáticas de acuerdo a tu público que ya hablamos anteriormente. ¿Qué es lo que más les gusta y de acuerdo a eso? Pues vete por esa propuesta de valor. ¿Qué le estás resolviendo a los demás? Si a las personas les gusta astrología, pues regálele tips de astrología dentro de un accesorio. Resuélvele eso que ellos quisieran saber. Recuerda que si quieres recibir más información de estos tutoriales, debes de suscribirte y activar la campanita. Ahora sí, vamos con el video. Punto número 4 y quiero dejarte esta pregunta. Si tu marca fuera una persona, ¿cómo sería? Creativa, espontánea, extrovertida o muy por el contrario, muy tranquila. De acuerdo a esas respuestas que te hagas con esa pregunta, es que empiezas a definir tu plan de cómo hablarle a tu público. De esa manera, también empiezas a generar ideas de cómo crear contenido, pero es muy importante que primero le generes una identidad a tu marca. Y ahora vamos con el punto número 5 y es quizá uno de los más retantes para todos los emprendedores. Y en este caso de bisutería, sé constante y paciente. Y sé que es un poco complicado porque queremos ver los resultados ya, pero realmente la fórmula secreta para que tu marca crezca en los entornos digitales se llama perseverancia. No hay más. Es como cuando plantas una semilla, no va a surgir ya la flor. Tienes que regarla día a día. Así que toma esto no como una meta final y te desesperes, más bien tómalo como un aprendizaje, entendiendo que cada día va a crecer y que esa meta final no es tan importante como todo lo que has aprendido en el camino. Y el último, pero no el menos importante, el punto número 6. Por favor, por favor, apenas estés comenzando, no compres seguidores. No caigas en esto porque realmente las plataformas se dan cuenta de que lo estás haciendo. Además, no eres sincero y honesto con tu comunidad. Recuerda que estás creando comunidad. Aquí no solamente se trata de vender por vender. Entonces, si quieres que la gente hable de ti, de tu producto, de tu propuesta de valor, sea honesto. Empieza por los que realmente te están apoyando, que ya verás que tarde o temprano vas a reventar de seguidores, pero porque realmente son reales y les gusta tu contenido. Si te gustó este contenido, coméntame qué fue lo más interesante o también qué te gustaría más aprender de esta sección. Recuerda también que vamos a incorporar aquí un blog para que puedas leer y tener el paso a paso más detallado. Te lo voy a dejar en la descripción del enlace aquí en YouTube. Recuerda también suscribirte, darle me gusta y activar la campanita de notificaciones.